hola chicas como están bienvenidos una vez más a este canal en el día de hoy les tengo un vídeo de compras y es que tengo compras acumuladas desde que iba o fui varias veces a Ross y también a Marshalls estas compras se las voy a mostrar voy a tratar de probarme todas las piezas algunas son para revender otras me lo voy a quedar yo así que sí sin más nada que decir vamos a comenzar con el vídeo pero antes quiero invitarte si eres nueva por este canal a que te suscribas y si te gusta este tipo de vídeos por favor no olvides darle like ahora sí vamos a comenzar chicas y vamos a comenzar con Ross si vamos a comenzar con Ross y les quiero mostrar algunas ropas que compré y entre esas ropitas fue esta blusita que ven por aquí es un top así bien sencillito bueno sencillito sencillito no miren es este top es me gustó bastante porque tiene las mangas puff y el color me encantó porque es como un color violeta púrpura no sé como ustedes le digan y tiene las florecitas como anaranjadas no sé es una combinación de colores bastante como que fuera de lo común así que me gustó bastante como les digo en la parte de atrás tiene así este elástico y esta me parece mucho a las camisas o a las blusitas que venden en shein es más o menos la misma calidad el mismo precio hasta el mismo precio diría yo porque miren esta costó 6.99 como pueden ver ahí y por 6.99 yo pienso que está súper bien entonces ahora esto se me cayó el precio lo estuve buscando antes de empezar el vídeo para mostrarles el precio pero ya no lo tiene parece que se le cayó pero esto costó como 2.99 o 3.99 chicas máximo 3.99 y había comprado dos más pero los cambié porque cuando vine a la casa me los proveí y si no me gustaron entonces me quedé con este esto es un enterizo tiene la pierna bien ancha en la parte de abajo me gusta bastante porque me lo imaginé con sandalias y con un sombrero de esos así bien tropical y una un bolsito de estos tropicales así como de pajita entonces y lo puedes pienso yo que también se puede utilizar con una camisa por dentro si lo vamos a usar no sé si se va a usar en temporadas más frías entonces es un enterizo que es bastante versátil diría yo también en rose conseguí este short miren esto chicas una belleza también un paperback short y esto se está utilizando muchísimo ahora este es como el tercero que tengo ya algo por el estilo sea corto porque largos tengo también y es que estoy obsesionada totalmente con este estilo así de pantalón que tiene botones en la parte del frente la tela se siente bien no es una calidad así como como que guau pero por el precio chicas deje que usted yo le cuente cuánto me costó este y solamente me costó 12.99 así que ya ustedes saben que no lo podía dejar me encanta un montón y queda bien bonito entonces si dice que es vintage rigid denim esto no es tira o sea esto es del jean ese que no es tira pero me quedó súper bien gracias a dios porque miren este era xmo y era el único que quedaba y yo dije yo pienso que eso me puede quedar y yo espero que todavía me quede porque esto ya lo compré hace como dos semanas y no me lo he vuelto a probar pero ustedes saben que con esto de la cuarentena uno está como hay que comer bueno por lo yo he engordado un par de libritas y ahora les voy a mostrar las sandalias que conseguí en rose y las primeras que les quiero mostrar son estas estas son michael kors son michael kors y me gustaron bastante porque son un color así clarito de este color en sí no tengo ninguna y he estado como que batallando con mi mente o sea mentalmente si me quedo con ellas o las vendo porque es que me encantan demasiado y no debí coger la misa y se las quería revender porque la tentación es real y ustedes chicas que venden en ebay y no sé en cualquier plataforma o lo que sea este es a veces bien si te gusta lo que estás vendiendo es una tentación ustedes me entienden verdad pues si cada vez que consigo cosas digo la voy a vender pero estoy como que peleando con mi yo interno de que yo la quiero de que la figura voy a vender la tengo que vender porque para eso la compré entonces bueno ustedes me entienden y entonces eso me está pasando con estas pero es que están tan bonitas y miren el precio de estos chicas esto costaba 69 dólares y yo lo compré por 24.99 por ahí está el precio por aquí estaba un precio un precio excelente yo no podía dejarlas entonces las otras que conseguí son estas que son de Katy Perry ella es algo una colección de zapatos y la realidad es que casi ninguna con casi ningún zapato de los de ella me había como que llamaba mucho la atención pero esto sí por alguna razón esto sí a mí me encanta el negro en la ropa me fascina díganme ustedes en la parte de abajo de los comentarios si ustedes también son amantes al negro como yo en la ropa yo amo la ropa negra me encanta entonces conseguí estas sandalias que las encontré super cute la calidad así no es la gran calidad de la vida pero me gustaron estas me gustaron bastante porque miren esos detalles de los corazoncitos y de estas que metes el pie y ya y estas costaron 5.99 esto estaba muy barato 5.99 por ahí lo dice así que no las voy a dejar ok ya terminé con lo de los ahora vamos a continuar con lo de marchas y yo había ido arroz hace como una semana y éste había conseguido cositas de zara de la tienda de zara y me las traje pero después voy el vídeo de viridiana que voy a dejar su canal por aquí para que vayan y la visiten a mí me encantan sus vídeos de haber hecho colaboraciones con ella anteriormente y éste vi también que ya había ido a marchas y había conseguido mucha ropa de j crew y cuando yo vi eso yo dije bueno está perfecto si yo consigo también para vender y como les digo fui a marchas en estos días fui a una cita de la nena y pasé por marchas y conseguí bastantes cosas también de j crew por 5.99 ok 5.99 así que están buenas para un uso personal o para revender como como tú desees entonces se las voy a mostrar ahora y lo primero que les voy a mostrar lo primero que yo había conseguido en marchas que había sido antes de yo ver el vídeo de ella que no son cositas de j crew son otras cosas conseguí este pantalón de la marca de american eagle que de hecho ya he visto muchos jeans en marchas de american eagle miren este me costó 9.99 este de american eagle peces que lo tacharon ahí pero este pantalón me encantó porque es de estos pantalones súper altos de cintura que yo tengo muchas crop top y necesito más pantalones así como súper altos de cintura porque ya yo tenía pantalones altos pero yo quiero más pantalones que sean más altos todavía y encontré este que me gustó muchísimo el color estaba súper lindo es palazo y me quedó perfecto de pierna y es de elástico por eso me atreví a comprarlo también porque yo dije si llega a ser que no tiene elástico porque había otro de urban outfit es que me dejó lo que hay sin idea pero no lo compré porque yo sentía que no me iba a quedar no estaba tan segura y yo dije no mejor lo dejo y me traje este que tiene elástico así que este me encanta y lo voy a estar utilizando para ahora para verano se ve un pantalón que es bastante fresquecito y me gusta el look que le da a estos botones el estilo así como más player o no sé como más casual me gusta bastante este costó 9.99 yo encuentro que el precio está súper bien entonces también en ese día conseguí este short de zara yo quedé loca yo dije no esto definitivamente me tiene que quedar me tiene me lo me lo me lo pongo porque me lo pongo pero este lo que hice fue que me lo medí en el cuello esta vieja técnica que hacen como para saber si te sirve un pantalón solamente tiene bueno obviamente tengo el para el pelo que obstruye que me que me cierre esto aquí pero se supone que esta la medida del cuello sea la misma de la cintura entonces o sea así que si te lo mides así entonces conseguí este como les digo de zara y esto es una esto es una belleza de esto es lo más sencillo del mundo pero queda tan bello y lo más que me gusta es que queda tan alto pero tan alto que eso es lo que yo estaba buscando entonces en la parte de atrás es así bien es bien sencillo es el verdadero mom jean o sea me gustan así que sean sencillitos pero que se vean que son de súper alto entonces me quedan como anchito de aquí un poquito pero aquí bastante pegado entonces éste lo compré en 6 20 16 4 y me quedó súper bien entonces el precio solamente fue de 9 99 y había más y yo no sé por qué no me gusta pero esto definitivamente es algo que yo no podía dejar y también había conseguido esta carterita en marcha también que se las mostré por instagram y varios de ustedes me preguntaron que de dónde era pues es de marchas y costó 20 dólares y la verdad la realidad es que me encantan estas carteritas y yo creo que ya tengo hasta una colección y miren cuando se abre se ve así es como yo hasta la que la usaría hasta de decoración es súper linda me encantó esta había muchos estilos entonces entonces ahora vamos con lo de lo que conseguí marchas la última vez que fui cuando después de ver el vídeo de viridiana entonces conseguí esta blusa que es de la marca mercantil que es una marca que es de j crew y ésta la conseguí por 5 99 es una blusita así sencilla peplum se amarra en la parte de atrás bueno tienes en esta batita como para amarrarla no sé si la puedan ver ahí bien pero ésta me encantó el color está súper lindo creo que para las que trabajan en oficina esto es una muy buena opción está súper linda esa entonces esta otra es está también de j crew bueno todas son de j crew entonces ésta también es como estilo peplum en la parte de atrás es así la veo como bien veraniega está así me la medía y queda bien bien bonita todas el costaron 5 99 no sé si ya lo dije y esta es una de las más que me gustó de las que conseguí el precio 5 99 y miren esta el color está bien lindo y miren las mangas que delicadeza está súper linda está pienso que por dentro del pantalón se tiene que ver tan y tan bonita en la parte de atrás es así no tienen como que nada en la parte de atrás pero en la parte de atrás ante tiene esta apertura aquí que hace al hacer un poquito más sexy pero se ve bien bonita como quiero o está también la conseguí ese día y es esta de zara que también me encantó y el precio más todavía vienen chicas el precio fue de 5 99 y viene hasta el tiquito miren de zara costaba ahí dice 19 99 euros 19 95 entonces lo que me gustó de ésta que yo dudo que ésta me sirva porque es equismo pero miren lo que me gustó de ésta fueron los botones son unas perlas y aquí también en la manga entonces se ve tan elegante tan bonita yo creo que esto por dentro del pantalón se tiene que ver tan bonito o sea la camisa por dentro brutal súper lindo otra de las que conseguí también desde zara fue ésta y ésta si yo no me la pongo ustedes no la van a entender así que voy a tratar de probarme todo voy a tratar y ésta también me encantó ésta ya la había visto yo no sé en quién yo la vi yo sé que yo se la vi a alguien pero no recuerdo a quién miren ésta fuera la que me salió un poquito más que ahora fue 7 99 y estará como les digo está tan bonita me encanta eso y ésta también miren ésta ésta es bien elegante miren las mangas así con volantitos esta es de j crew en la parte de atrás es así y la tela de ésta se siente más gruesa pero se siente tan rica también me encanta y es así un color como color hueso también costó 5 99 y por último también conseguí un jean de j crew este me lo probé y éste me queda pero no me voy a quedar con él porque me queda bastante lariguito ustedes saben yo soy bastante bajita entonces este es yo le saqué el precio puede ser bueno anyways yo le había sacado el precio para porque ya lo había puesto lo quería poner en mi tienda de ebay y éste nada tiene el tiquecito como tal de j crew pero si me costó 5 99 también en marcha y este es el tipo de de jean es como recto diría yo dice que el estilo es vintage straight y es 6 26 que lo de te no sé qué significa tengo que verificarlo entonces si es así está súper lindo estallé alto también así que por 5 99 hello yo no podía dejar eso y hasta aquí mis compras en marcha y en ross las definitivamente que las ofertas en estos días están candentes está hay muchas ofertas y la realidad es que está súper bueno para el uso personal y para revender si es que también revende en alguna plataforma y este nada chicas espero que les haya gustado este vídeo que lo hayan disfrutado que díganme en la parte de abajo de este vídeo cuál de ésta fue su pieza favorita y nosotros veremos en un próximo vídeo bye